Nada me importa Cuando no miro tus lindos ojos es un martirio Si tú supieras cuándo te tengo entre mis brazos Cómo disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro Como tú, mi hija, ninguna Si tú supieras cuándo te tengo entre mis brazos Cómo disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro Y que tú eres mi tesoro Cómo disfruto de tus caricias y tus encantos